Hola que tal amigos como están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal Agradecer como siempre a todas las personas que se comunican con el número que siempre aparece en pantalla También nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay Así que los saludo a toda la gente que siempre me están escribiendo, me dicen que nos ven a través de nuestro programa También en los últimos eventos que estuvimos compartiendo con los amigos Muchísima gente se llegó, nos siguen a través de nuestro canal de YouTube también Y por supuesto que la gente que también va a los eventos y en donde nosotros estamos Gente de Encarnación, gente de Asunción que nos ven a través de Tío Star Canal 47 Algunos me dicen que el canal 47 en Tío no está saliendo Tienen que llamar a la operadora del cable de Tío Star y decirle que le habiliten No tiene costo, es hasta donde me dijeron, no tiene costo Así que tienen que llamar, especialmente a la gente aquí de Ciudad del Este La parte del Alto Paraná donde tenemos Tío Star Tienen que llamar al número que aparece ahí en 0800 alguna cosa ahí Y digan estoy en Ciudad del Este y quiero que me habiliten los canales locales Porque el canal 47, 48, el 46 son canales locales Así que tienen que pedirle a la operadora y ellos la habilitan Al cambiarse de aquellos aparatos receptores de los grandes a los más chiquititos Ahí hubo ese cambio, así que es tan solo llamar que la habilitan Ya les aclaro porque mucha gente me dice Yo tengo plan básico, alguno dice tengo el plan full Pero no consigo ver el programa en el 47 Así que bueno, tan solo llamen a la operadora que le van a habilitar también eso Y a propósito de cable también los saludos cordiales a la gente de Santa Rita Quienes nos siguen a través del canal 2 y 15 Santa Rita Visión y el canal 16 Red Interior de Santa Rita Así que los saludos cordiales a toda la gente ahí que siempre está compartiendo También aquí el programa Aventura TV Hoy vamos con muchas novedades, novedades muy interesantes Vamos a tener parte de los eventos que estuvimos cubriendo los últimos fines de semana Y también eventos que vamos a pasar segundas partes Algunas entrevistas que hicimos ya anteriormente y vamos a ir pasando Tenemos muchísimo material así que de a poco vamos pasando todo esto también Y bueno, ahí vamos viendo y adelantando la gente que tiene algún evento Quiere que estemos nosotros con la cámara Aventura TV Tan solo nos tienen que llamar y vamos a estar ahí Vamos a cubrir su evento, no tiene costo alguno Así que vamos a estar compartiendo muchísimo Me están pidiendo para ir a Caguazú Hay un evento muy interesante de algunos autitos hechos caseros Así como se ven las películas americanas Muy simpático Inclusive vi una publicidad en las redes sociales muy interesante Lastimosamente esa fecha no vamos a poder ir a cubrir Tenemos otro evento también ya agendado Pero para la próxima espero que con la producción podamos estar también cubriendo ese evento Que me pareció muy simpático, muy interesante Creo que ahí estamos, vimos en imágenes ahí nuestro editor Elías Arevalos Puso esa partecita así, muy interesante, simpático Así que la gente que pueda ir a ver esa fecha Va a estar, es algo simpático, algo bueno, algo único en el país Así que en breve vamos a estar con ellos Muy bien, hoy estamos aquí en Audiobas Ya hace muchísimos años que están con nosotros Todo lo que es equipamientos para su autovehículo Especialmente la parte de sonido Son los profesionales que tenemos aquí en el Alto Paraná Así que no te puedes perder la oportunidad de venir aquí hasta el barrio San José Estamos casi enfrente al supermercado Gran Vía Enfrente mismo tienen que entrar así unos pasitos nada más Ahí frente al supermercado Entran un poquitito en la calle que está aquí Y van a encontrar Audiobas Con todas las novedades por supuesto Y vamos a tener sorteo también con la gente de Audiobas Tienen que seguir en sus redes sociales también Muy bien amigos, vamos a un pequeño corte comercial Y enseguida volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!